hola amigos antes de comenzar este vídeo quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos así como atención y resolución de dudas de manera personalizada es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este vídeo plantago cilium o saragatona por su nombre común esta especie vegetal es una hierba propia del mediterráneo y parte de asia es muy común encontrarla en gran parte de españa y la península ibérica y en el norte de marruecos su parte utilizada son las semillas ya que son ricas en musílagos como la silosa ácido galaturónico arabinosa y rhamnosa además contienen alcaloides fitoesteroles oligoelementos proteínas y glucósidos todos estos componentes le confieren principios laxantes cicatrizantes y hepatoprotectores en cuanto a sus propiedades y beneficios puede combatir el estreñimiento gracias a la celulosa que es una fibra insoluble y los polisacáridos musilaginosos que es una fibra soluble están presentes en la cáscara de las semillas de la saragatona son muy beneficiosas para tratar problemas intestinales como el estreñimiento la constipación de vientre y la coprostasis estas cáscaras de semilla participan en la lubricación del intestino y favorecen la evacuación como dato curioso es una de las formas más efectivas de combatir de manera natural el estreñimiento o restreñimiento también puede ayudar contra problemas hepáticos ya que uno de los componentes de estas semillas es la au cubina un glicócido iridoide que ayuda a bajar los niveles de toxicidad de este órgano de manera natural por si fuera poco la saragatona puede revitalizar y abrillantar de manera natural el pelo todo esto de manera tópica al igual que para curar las heridas quemaduras úlceras exteriores y mejora el aspecto de la piel algo muy importante es que puede regular el colesterol gracias a sus propiedades laxantes y las cantidades de fibra tanto solubles como insolubles y en parte también gracias a los musílagos que actúan como fibra viscosa el consumo de estas semillas ayuda a combatir el exceso de colesterol ldl es decir el colesterol de baja densidad en sangre en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios hay que tener en cuenta que es un laxante potente y también tener en cuenta además que los laxantes formadores de masa como es el caso de la cáscara de semillas de saragatona pueden traer problemas en la absorción de nutrientes tales vitaminas minerales hidratos de carbono etcétera y lo mismo puede pasar cuando está bajo un tratamiento con fármacos ya que el laxante puede afectar la absorción de los principios activos del medicamento haciendo que su efecto sea muy bajo o incluso nulo de igual manera los diabéticos y las personas con obstrucción intestinal deben evitar el consumo de estas semillas para tratar otro tipo de dolencias y se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y siempre consultar antes a su profesional de la salud y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego